1, 2, 3, 4 Soy una tindera que canta y baila Esta es mi asa y esta es mi mamá Estoy bien, pero 1, 2, 3, 4 Esto es mi mamá 1, 2, 3, 4 Soy una tindera que canta y baila Esta es mi asa y esta es mi mamá ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes? Ya no me acuerdo, güey No, pero ¿cómo se llama estas mamá? Una tindera que canta y baila Esta es mi asa y esta es mi moquilla Bla, 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 bla ¡Bien, cariño! Esto es mi asa y esta es mi moquilla Esto es mi asa y esta es mi moquilla